Ahora que Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Quiero llegar Con los labios desnudos a ti Con un líquido beso Vivir en tu ser Quiero sentir Que podemos hacer el amor Sin tener que ocultarnos del sol Que la gente nos llame a los dos Amantes Amantes Libre, libre Como gaviota Entre los viedos Libre, libre Como gaviota Es nuestro amor Quiero Quiero Sentir que podemos hacer el amor Sin tener que ocultarnos del sol Que la gente nos llame a los dos Amantes ¡Venga todos conmigo! ¡Venga todos conmigo! ¡Venga todos conmigo! ¡Venga! ¡Venga todos conmigo! ¡Venga todos conmigo! ¡Venga todas, handsome! Amor libre, libre, libre ¡Gracias!